Hola a todos y a todas por supuesto Como los títulos sugieren que ven en la proyección es una pregunta que nos venimos realizando desde el momento que entró en boga el tema de la inteligencia artificial que no es nada novedoso el término sin embargo bueno gracias a la difusión y a los eventos que están ocurriendo a nivel global sobre el uso de esta tecnología nosotros nos preguntamos bueno realmente estará deshumanizando la humanidad el ser humano históricamente ha deseado siempre tener una creación, una máquina si nos remontamos un poco a la historia ustedes saben que Da Vinci inventó el helicóptero fue ingeniero, pintor, uno de los más versado e ilustrado de la era del renacimiento pero el helicóptero definitivamente que él inventó no voló sino hasta cuatro siglos después que se logró la tecnología para eso entonces todos los sitios, digamos los llamados sitios tecnológicos por decirlo de alguna manera tienen su periodo grandes inventores, misionarios que soñaron algunos de los primeros libros que consideramos de ciencia ficción y con el tiempo se fueron desarrollando diversos objetos, diversos productos, diversos elementos que han cambiado la forma de cómo nos vemos en la humanidad entonces podríamos mencionar entonces a Julio Verde cuando va a la luna y tres siglos después lanzamos un cohete del espacio y aterrizamos en la luna también vemos como la primera escritora que se conoce de ciencia ficción como Marichín cuando desarrolla Víctor Frankestel intenta darle vida a un ser inanimado por medio de la electricidad y crear el monstruo que nos tiene de referencia entonces tiene un poco que ver con lo que es imaginario tiene un poco que ver con las referencias que nosotros tenemos de lo que llamamos de industria cultural si vemos el cine en los últimos 100 años veremos que muchas películas de ciencia ficción adelantaban cosas particularmente yo pienso que el cine siempre nos informa por adelantar de algunos desarrollos siempre nos avisa porque de esa manera se ha construido esa industria cultural hegemónica por supuesto por los Estados Unidos y Norteamérica de decir, no, bueno, estamos inventando un armamento y lo vamos a idealizar en una película y 20 años después lo desarrollamos entonces así ha pasado más o menos con este que llamamos inteligencia artificial la lágrima que vamos a pasar era una vieja ficción y esa realidad la ciencia ficción nos mostró esa posibilidad de ver qué se está haciendo y por qué no se hizo porque no había que saber tecnológico evidentemente con la invención de la radio se avanzó muchísimo en la televisión empezó a verse más a profundidad el alcance de la invención humana ¿o qué se me ha explicado? ¿Algo? No sé ¿Cómo me lo incluí yo? Escuchen este video este video de videos de películas que seguramente la mayoría han visto que tienen que ver con lo que se interpreta en esos momentos sobre lo que es la inteligencia artificial me gusta el suelo bueno, fíjense la historia de las máquinas que aprenden es que se toma decisiones a veces con formas trágicas ahí ven un segmento de la película la una de las primeras películas de Charlie Kubrick de Odisea 2021 Odisea del Espacio que es simplemente la preocupación que tiene la computadora de a bordo de la nave que siente temor de ser dañada eso es solamente un solo elemento o la otra película de inteligencia artificial cuando se recrea la vida de un niño para darle felicidad a un padre biológico que no es más que la historia de mil ocho reflejada en un androide en un futuro distópico pero ya androides que hoy en día se han desarrollado la inteligencia artificial no solamente programación como la vamos a definir ahorita sino que también tiene que ir con robótica entonces la conmoción de ambas cosas de ambos desarrollos tecnológicos bueno, vamos consiguiendo que sea referencia cuando vieron ustedes Allen y los nuevos pasajeros Ridley Scott ya visualizaba este los niños lo que sería después su ópera prima de Blade Runner a través de los androides y Blade Runner que es una interpretación libre de la novela de Isaac Simón de que suenan si los androides sueñan con ovejas eléctricas bueno la famosa historia de los replicantes de los 16 entonces ahí empezamos a ver entonces un poco de ese desarrollo que ficcionado nos mostraba este un incipiente desarrollo de inteligencia artificial la inteligencia artificial precisamente no es nueva o sea el concepto lo acuñó John McCarthy en 1956 y que la definió con la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes entonces la inteligencia artificial o la conocemos y el ingeniero como especialista de computación no puede corroborar cuando se estudia bueno han tenido hitos hitos que de desarrollo de hecho hace poco me llamó la atención históricamente que la inteligencia artificial que la conocemos hoy en día por medio de los chatbots como chat GPT y otras aplicaciones este tuvo sus famosos inviernos momentos donde no se podía desarrollar porque no había base tecnológica o sea a pesar que que la ciencia de la computación relativamente son novedosas desde 1950 para acá este bueno el desarrollo tecnológico no iba tan rápido como lo que el imaginario científico quería entonces había momentos donde no se podía desarrollar más allá de la creación humana porque quiero una máquina que piense como nosotros que desarrolle que razone que tenga lógica y que nos dé respuesta supuestamente para mejorar nuestra calidad de la vida entonces en esa conceptualización que está en la lámina bueno son tres conceptos elementales que dice que la inteligencia artificial es un campo amplio que abarca variedad de tecnología hay aprendizaje automático procesamiento de lenguaje natural y robótica otro concepto de otros autores refieren que es una tecnología que buscan máquinas que puedan limitar la inteligencia humana para realizar tareas y le voy a dar un concepto bien interesante extraído de una de las películas más famosas de James Cameron pasará la misma por favor si ustedes vieron la serie de las películas Terminator ahí en Terminator la segunda de la saga la máquina en un momento determinado se define ante Chong Kong un joven que pudiera ser supuestamente asesinado para que no se diera las guerras contra las máquinas y se define como una máquina proveniente del futuro modelo T-800 CM-101 que dice tener conocimiento detallado y complejo de anatomía humana así como habilidades robóticas para curar personas y define que su CPU está diseñado para aprender más de los humanos y así poder aparentar ser uno de ellos lo que lo ayuda a mezclarse con la gente más fácilmente y tener mayor probabilidad de éxito en su visión eso resume a pesar que en 1984 y en el 91 las líneas meramente eficientes no estaban ficcionadas sino que ya nos avisonaban el hecho de a qué nos veníamos a qué nos veníamos con el desarrollo de la tecnología y con el desarrollo de lo que hoy llamamos inteligencia artificial pasa la lágrima ahora definiríamos esto como una revolución para lo de las máquinas cuando hablamos de este tema porque sin importar las definiciones lo cierto es que ya la inteligencia artificial está presente en muchos campos o sea hay inteligencia hay muchos procesos este de producción que tienen que estar robotizados que están automatizados si usted le van a su teléfono o su smartphone se da la cuenta que hay ahí tecnología aplicada de inteligencia artificial o sea procesos automatizados o usted toma una cámara de un teléfono inteligente este va a haber muchos procesos en uno este para los fotógrafos los amantes de la fotografía este solamente levantar el lente enfocar y parar pero para un teléfono inteligente no solamente es enfocar y parar para un teléfono inteligente puedes colocar filtros puedes corregir la luz puedes corregir el concat todo en un segundo un milisegundo y hacer la toma hacer la toma con un nivel de precisión inclusive mucho más elevado de que nos costaría tomar la foto con una cámara reflex este con lentes manuales con disposición manual entonces en salud el transporte hay procesos automatizados que desarrollan que son desarrollados bajo este concepto de inteligencia artificial lo que se supone nos haría la vida más fácil pero ahora bien todo esto industrial genera también una consideración y una consecuencia cuando ocurrió la primera revolución industrial eso significó el destierro para siempre de la necesidad de la fuerza de trabajo se inventó se inventó la máquina de vapor y el ser humano simplemente apostó a tener la máquina para ayudarse a la tarea de cargar de no hacer fuerza y esto cambió nuestro comportamiento y nuestra visión con el destorno hoy en día se dice que estamos en la cuarta revolución industrial que es la revolución de la informática y tiene que ver mucho precisamente cómo nos percibimos en el mundo o sea qué tipo de sociedad estamos creando a partir de que tenemos ahora un teléfono que nos dice qué hacer cómo hacer y cuándo hacer cuando somos víctimas alienadas de las redes sociales que a las cuales les suministramos mucha información y ellas en esta información que recopila de nosotros construyen una gran base de datos que después los vende por devolución en forma de publicidad usted consume anteproductos porque usted tribuje este tipo de comportamiento y como consecuencia le damos esta tienda en esta dirección y con delivery y eso es lo que estamos avanzando con lo que lo estamos cometiendo hay unos seres dependientes de unos aparatos que tienen mucha tecnología pero ¿dónde está la parte humana? ahí empezamos a hablar de la humanización o deshumanización cómo nos estamos convirtiendo qué tipo de seres humanos estamos avanzando en función de la tecnología a humanos físicamente conservados o humanos que estamos comenzando a sentir un deterioro cognitivo porque empezamos a depender de las máquinas Ben Chuyuhang el filósofo surcoreano que está radicado en Alemania él dice en uno de sus libros de la sociedad de cansancio que esta sociedad que se que se dice positiva porque ve todo lo bonito lo alegre de la tecnología realmente está cansada está cansada y depende de la máquina está cansada por aquello que se llama síndrome de cansancio síndrome de quemado entonces estamos sobre explotándonos creyendo que lo estamos haciendo bien porque realmente estamos cansados y mientras más vemos el teléfono el desmarco y la vía es carne para nosotros es que son productivos y si ustedes muchos usan el teléfono y ven sus redes sociales ven una cantidad ingeniera de personas que se toman sépticos que hacen ver que su vida es muy ideal que alimentamos esa parte del ego y resulta que su entorno inmediato es otra cosa y eso se ha denunciado gente muy crítica que denuncia eso pero bueno el asunto de la masa en una sociedad hipermedializada que cambió el televisor hace unos 30 años hablábamos de la caja negra y criticábamos mucho la televisión ahora hoy en día tenemos el celular levantado y tenemos nuestro centro de la caja negra a la cual nos alivinamos entonces es una cuestión que nos llama la atención fíjense que lo que era inmeida aunque sí con esto creo que no lo vamos a pasar pero lo vamos a quitar el tiempo y muchas veces en las cuentas de Instagram ustedes ven las botales de la inteligencia artificial cantidad de tipo de inteligencia artificial para transportar fotos para hacer textos para quitar fotos de la fotografía para hacer videos entonces nosotros pensamos bueno ¿dónde está la creatividad? dependemos de la herramienta para ser creativo o es que la inteligencia artificial lo va a hacer todo con nosotros entonces es la reflexión más importante porque entonces hablamos entonces de la parte humana que hace el trabajo intelectual y estamos sacrificando entonces el empleo de nosotros más que todos los comunicadores muchos que hacemos trabajo intelectual poesas músicos vamos a dejar entonces manos de un chat que nos haga todo el trabajo y creemos que estamos haciendo bien cuando resulta que estamos alimentando a un monstruo tecnológico que según los pesimistas de la tecnología los pesimistas dicen que nos va a rompar y nos va a quitar el infierno entonces ahí son las alambres por eso quizás el debate que se está dando hoy no solamente en este escenario a nivel global es que bueno las máquinas nos van a sustituir y seremos más útiles dependiendo de un teléfono de una computadora de un laptop de una tablet y lo que nos se ha preguntado muchos de estos promotores de esta tecnología es que ocurriría si hubiera un apagón general un apagón natural que puede ocurrir simplemente porque nuestro amado sol se decide aumentar su actividad de viento solar y el plasma solar que es la tierra y a base con las ondas electromagnéticas y a base con las posibilidades de energía entonces ahí la pregunta es de qué nos sirve entonces tener inteligencia artificial si es una máquina que se pueda pagar naturalmente por un fenómeno electromagnético entonces no es de las capacidades humanas ahí es la reflexión que invito que hagan porque ciertamente nuestro futuro puede estar amenazado por favor ya estamos hablando de las piernas empleadas pasa la narina ¿no es que está amenazado por la inteligencia presidencia? probablemente que sí porque no es casual que más de mil personajes personalidades del mundo tecnológico empresarios inversionistas firmaron un documento solicitando pero de la manera que que venga el propietario de Tesla y el propietario de Chargipity de OpenAI que venga a decir que pare que el desarrollo de la inteligencia artificial por seis meses me parece como un exador cierra tu fábrica dale la libertad excepción de la gente y dale a la gente el control sobre su vida o sea que no sigamos influyendo en la gente a través de los medios sociales de las redes sociales y permitamos a la gente tomar decisiones propias y que no dependan de una computadora o de una máquina para decidir decidir qué hacer entonces una pregunta que sube es que es la inteligencia artificial expresión de un nuevo esquema de control de la supervivencia del más alto o sea un darbitismo social y eso es lo que está ocurriendo fíjense que llama mucho la atención porque las brechas tecnológicas aumentan las brechas sociales gente que tiene computador versus gente que no tiene computador gente que tiene acceso a internet versus gente que no tiene acceso a internet gente que no tiene teléfono versus gente que tiene un embargo de última de última generación esa brecha tecnológica con esto de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial se va a asectuar o sea es una realidad mucha gente no lo quiere admitir por lo más que estemos en un tiro dentro de la tecnología eso va a cambiar y un ejemplo típico fíjense que Venezuela Rusia China son los países que están vetados entre varias variedades están vetados al acceso de tecnología de inteligencia artificial o sea tú quieres abrir una cuenta de Chasipiti y Venezuela no puede hacer porque sus métodos de identificación son tales que no tienen un número internacional registrado físicamente el número que pueda enviar un mensaje no puedes simplemente abrir una cuenta de Chasipiti como consecuencia de ello no puedes utilizar la tecnología ese blocado que surge del acceso a la tecnología afectará afecta a muchas personas porque hay gente muy inteligente en este país que se la ha ingeniado y quiere de repente colaborar y usar la tecnología de la mejor manera pero si no puede ¿por qué no se lo permite? para eso no es impedimento yo creo que me entran haciendo un gran favor entre menos dependamos de la tecnología créanme que vamos a seguir manteniendo nuestro control sobre nuestras propias vidas sobre nuestro propio intelecto y no estaríamos tan alienados y contaminados con respecto a las imprecisiones porque también hay que entender que productos como Chasipiti son un producto de aprendizaje profundo como bien lo delimitó sus inventores pero ese aprendizaje profundo tiene también son límites el problema es que se le da mucha cuerda y llega esa inteligencia a tomar cierta conciencia entre comillas y se hace más poderosa que ahí en el periodo la rica bueno hasta donde se le permite creo que el peligro construyeron un demonio un frágil y moderno y todo eso tecnólogos empresarios se dieron cuenta de que les puede venir un demonio que lo van a poder controlar y consecuencia les puede salir literalmente el tiro con la culada paso a empezar a mi lado pero no se va a hacer quiero que vean que este video precisamente de la madre tierra que se siente afectada con todo lo que está pasando y consultar a su médico a ver ¿qué le pasa? bueno doctor me duele Ucrania me duele Rusia y me está empezando a poder China y estamos y yo me di que salieron con unos patos extraños en el estrecho de Taiwán me duele me duele me duele seca me duele me duele me duele me duele la universidad la aplicó la quita y el mar lleno de plástico vale vamos a hacer un tacto polar no no ahí no en el porno bueno pero usted tiene su calentamiento global bastante salido de mar por la presencia de humanos son como una black dog das una vuelta y te sale medio millón dámese una de estas cada 10 años y vuelva en un siglo a ver como si inteligente artificial o acaba con ellos o los hace mejores a usted le conviene cualquiera de las dos genial pasará la mina fíjese algo curioso el paralelo de la inteligencia artificial que se llama Jim McHilton en 2017 tenía una visión muy positiva exageradamente positiva sobre lo que inventó de la inteligencia artificial de los algoritmos para para con Google el trabajo con Google y él decía en el 2017 lo siguiente la inteligencia artificial cambiará radicalmente la sociedad humana dando un conocimiento muchísimo más profundo de la naturaleza y creo que la visión es que la inteligencia se trata solo de racional y que ese racional es solo un símbolo interno de manipulación que es completamente rosa decía que la manipulación de las máquinas o por medio de las máquinas era errónea y entonces ya decía para ese momento que él creía que era posible que la inteligencia artificial lograba tener racionamiento sobre la intuición o sea decía que las máquinas iban a tener algo que es propiamente humano que es la intuición o sea decía que el empleo y el brinco la precisión de profunda está empezando a revelar cómo funciona la intuición cinco años después seis años después se retira de Google para poder denunciar sobre lo que estaba ocurriendo por la inteligencia artificial y dice algo muy sencillo en este momento los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros o sea lo que él afirmaba hace cinco años no se logró pero sí lo van a hacer o sea que está consciente que pueden en cualquier momento evolucionar y en internet se llenará de fotos videos de estos falsos y el usuario ya no podrá saber qué es verdad y eso está ocurriendo cuando hablamos de fake news que es una sociedad intermedializada como esta que consume fragmentos de información como usted ve un twitter o lee una nota cortica en las redes sociales usted no está leyendo la información a profundidad y es un fragmento de la información imagínense la cantidad de información que consumimos a día los jóvenes que todos los días viven metidos dentro del teléfono que viven chateando que viven consumiendo en Instagram haciendo ese service o sea no profundizan que les llegan y eso lo saben las grandes agencias de la audiencia y los grandes medios aprovechan la coyuntura de esta tecnología para mandar fragmentos de información en fotones de información y es más fácil filtrar meter un fake news construido con la institucionalidad del caso para que crean que lo que dicen ese twitter es verdad ahora imagínense que ese fake news lo construye la inteligencia artificial hay probadores que te venden la idea que con la inteligencia oficial vas a ser millonario porque vas a construir en menos de tiempo una cantidad de información para tus medios sociales para vender tus productos no hay profundidad de ningún tipo y ese es el riesgo que cometemos el riesgo que hay es que consumamos fragmentos de información que creamos que sea verdad para aquellos que internet el tiempo de conexión mejor y que mientras más rápido ocurra mejor eso es una reflexión que hay que tomar en cuenta porque con el estado de las cosas con las conexiones que tenemos y con los tipos de redes sociales que manejamos no nos da tiempo eso es lo que denuncia Bellucho Han no hay tiempo para reflexionar profundidad para la interrelación humana simplemente porque estamos todos el día interrelacionados con una pantalla y ese es el llamado a la atención muchos jóvenes ahorita ven en la en el chat y por ejemplo la panacea es la oportunidad de mi vida para hacer todo mi trabajo académico y ¿quién supo la duda de ellos en lo colectivo en la confundidad de los temas? en la universidad bueno se da mucho que se está dando el ejemplo que hacen trabajo antes de copiar y pegar ¿se acuerdan cuando buscábamos todo en la universidad copiar y pegar? cuando la computadora copiar y pegar entonces cuando el profesor se evaluaba pues se daba cuenta que no estaba copiando y pegando porque había referencias ahora no hay que decir esas dificilidades que te publi los textos y te lo hacen indetectable de hecho hay una inteligencia que se llama indetectable que te detecta cuando un texto está desarrollado por otra inteligencia artificial y te la corregues entonces ahí se plantea un término de punta ética hasta donde la ética de la inteligencia artificial los programadores de la inteligencia artificial permiten que eso pueda ocurrir entonces esa es la llamada atención que hacen todos los empresarios que se van a desacar a mí para hacer de manera y por el caso es simplemente que ya queda precisamente por el hecho de la ética si no tenemos ética y nosotros los comunicadores manejamos un código de otro lógico creemos que bueno evidentemente si no hay ética esta tecnología por más benevolente que se parezca que sea puede ser muy mal usada y como consecuencia va a generar situaciones sociales que no podemos predecir de momento ahora bueno pase la lámina ya queda pocas cosas a mí ya hay que decir esa lámina que ustedes vienen en una película del 2004 que se llamó I'm your robot otra novela de Isaac Simón donde la inteligencia artificial de esa película de esa novela establecía su mecanismo propio para acabar por la humanidad y en su lógica decía simplemente decía que el ser humano debería ser vigilado porque se importaban como niños y no no eran controlables porque todo el tiempo pensaban en autodestruirse en caer en guerras en caer en conflictos y la lógica de esa inteligencia y editando una filosofía de la robótica de la 3 de ellos tenemos que acabar con ustedes para que haya la paz eterna y todos vamos a vivir en armonía es una utopía o una distopía de la novela que es bueno que no se escapa a 20 años producía y hace casi 100 años desde que había sido triste esa novela es una realidad fantástica o sea si soltamos a las riendas sobre la tecnología si no la controlamos ¿qué va a pasar? de hecho ayer salió en Europa la Unión Europea estaba decidiendo por el freno del punto de vista legislativo a los desarrollos de tecnologías de inteligencia artificial como el CHPT y aquí de saber que no se convierte en un problema el uso de la tecnología o sea tiene una especie de tecnologías para la producción sacar desarrollar la legislación al respecto y bueno para ir concluyendo la inteligencia artificial tiene que tener un poco de un equilibrio de este desarrollo de las tecnologías debe ser equilibrado si queremos ver el lado positivo tiene que acabarse con ciertos mitos porque fíjense ese método de inteligencia artificial inscríbase abre una cuenta pero no la puedo usar sino una sola vez porque tiene que pagar entonces eso genera esa situación no todo lo que te dicen de la inteligencia artificial de las cantidades de productos que existen al respecto no todo podrán hay que ser como que saber sortear las restricciones que tienen aparte las mismas restricciones que nos imponen por el Estado de Venezuela si las restricciones de uso tiene que pagar quien quiera hacerse la vida más fácil usando la inteligencia artificial de aprendizaje profundo como millones o como tiene que pagar ¿sabes qué? no es entonces una tecnología de uso libre es una tecnología de uso pago privativo que te obliga a consumir datos a consumir a gastar dinero a invertir dinero en una tecnología que no te asegura que te vaya a ayudar a ser más productivo y bueno y bueno para terminar en otra película hoy se la llamó a Isaac Simó en el libro y el centenario una reflexión que se hace en la película que se puede morir como un hombre que vivía de vida como una máquina y es una reflexión porque esa película cuando se hizo se hizo en el 93 no se pensaba en ese momento tener lo que se llama ahora o sea no teníamos celulares teníamos una visión utópica de un uso positivo de una tecnología robótica de un robot que adquirió conciencia y se hizo ser humano entonces bueno seamos entonces más humanos y lleváboles seamos más humanas la humanidad y con esto me despido muchas gracias muchísimas gracias por tu exposición nos dejó muchísimos interrogantes que seguramente ahora en el intercambio ustedes van a compartir como hay muchas personas que se han incorporado ahora le corresponde la palabra a Luis Gino Bracci que es especialista en toda esta tecnología y sobre todo en la en esa que él llama las tecnologías libres en esa que llamamos que debemos permanecer en el capital voy a dejar el uso de la palabra a Luis Gino Bracci de la misma manera con el tiempo que le hemos asignado cada uno de los ponentes para que no no tengan la organización de los Gustavo Yacol y ustedes gracias y de verdad gracias al movimiento periodismo necesario por la invitación este bueno continuando un poco la en la lo que ha dicho le he dicho no este bueno el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la ciencia de la computación es algo que es bastante estudiado yo estudié en la escuela de computación de la UCB allí las personas que estudiamos allí en ese momento teníamos la opción de salir en 11 especialidades y una de esas especialidades era inteligencia artificial allá hay docentes y personas que investigadores que si están digamos si están involucrados de lleno en lo que es el desarrollo de esta tecnología que es una tecnología que es bastante el meterse a estudiarla el meterse a trabajar en ella es algo que es bastante por un lado entusiasma entusiasma mucho pero por el otro lado requiere muchísima dedicación requiere dedicación de lleno lo que es meterse en la parte técnica allí ahí como le dije hay docentes investigadores bastante buenos en esa área yo me he especializado en otras áreas yo soy más del área de la parte de páginas web de servidores de desarrollo de aplicaciones en software libre no me he metido tanto o me he metido muy superficialmente en lo de inteligencia artificial sin embargo si he bueno he tratado de investigar lo más que he podido quería darle un poquito mis apreciaciones sobre el tema primero que el tema de la el tema de la inteligencia artificial tiene como unos 40 años siendo desarrollado principalmente desde los países del mal llamado primer mundo de Estados Unidos entre otros pero ha habido como un vuelco en los últimos cuatro o cinco años gracias particularmente a una empresa que se llama OpenIA es una empresa que fue fundada en el año 2015 en Estados Unidos y que digamos que vino a cambiarlo todo hace dos o tres años cuando sacó unas nuevas aplicaciones unos nuevos algoritmos que es el famoso GPT del cual sale el famoso chat GPT son esta serie de aplicaciones que yo creo que todos hemos conocido directa o indirectamente porque hemos leído mucho en las noticias que son aquellas en las cuales tú te metes empiezas a escribirle en lenguaje natural o sea empiezas a escribirle en lenguaje natural cualquier cosa y ellas te van respondiendo de una forma idéntica a como lo haría un ser humano no solo así sino que te responde textos completos te responde de forma tal que incluso a nivel profesional si tú eres un profesional digamos del derecho o si eres un profesional de la programación o de cualquier área académica tú le puedes hacer preguntas de ese tipo y ella te responde con una precisión muy alta en Venezuela tal vez no la hemos conocido mucho porque ahí se ha restringido a un puñado de países y obviamente cuando uno trata de entrar desde Venezuela bien sea sabrán ellos las razones bien sea por la razón del bloqueo de las asesanciones o bien sea por otras razones uno no puede entrar directamente a HGPT no es solamente a Venezuela hay un montón de países no solamente bloqueados por Estados Unidos sino también otros países digamos que son aliados que tampoco se puede entrar es también porque la tecnología está digamos en una fase de prueba pero el punto es que uno de alguna forma uno puede darle la vuelta hay digamos empresas de terceros con los cuales uno puede entrar a HGPT por ejemplo hay una que se llama Translighter hay otra que se llama Lucía hay bots para Whatsapp para Telegram y uno puede entrar a HGPT de una forma u otra reingeniándosela y uno puede entrar allí y hacerle preguntas y escribirle cosas etcétera etcétera el punto es que esta revolución que ha causado HGPT en los últimos meses o años en las cuales vemos a decenas bueno a niños a chamos a estudiantes metiéndose en HGTP para que les haga la tarea a profesionales también metiéndose en HGTP bueno para que les haga les ayude a hacer las cosas esta es una revolución que bueno básicamente ha vuelto locos a todas las empresas transnacionales en Estados Unidos Facebook por ejemplo que era una empresa que hasta hace poquito estaba gastando miles de millones en lo que ellos creían que iba a ser el futuro ellos creían que el futuro iba a ser la realidad virtual y estaban invirtiendo millones miles de millones de dólares en unos aparatos que se llaman Oculus porque ellos imaginaban que el futuro iba a ser que todos nos íbamos a poner esos Oculus que eran como una especie de pantalla que uno se pone encima de los ojos y uno creaba allí un carácter de digamos realidad virtual un muñequito un avatar y entonces uno iba a estar allí horas y horas metidos allí dentro de Facebook pero ya un Facebook de realidad virtual donde todos íbamos a hacer algo parecido a jugar los Sims pero en Facebook dentro de Facebook el metaverso el metaverso exactamente ellos pensaban que se iba a ser el futuro gastaron miles de millones en eso y se dieron cuenta de que a la gente eso no los entusiasmaba tanto tal vez por las limitaciones que hay en la misma tecnología por el mismo hecho de que una persona de 25 o 30 años ya cuando se pone un óculos después de dos horas ya tiene cansancio en la vista o sea hay un montón de limitaciones tecnológicas todavía que a la gente no le entusiasmó mucho el tema de la realidad virtual pero entonces surge este tema de la inteligencia artificial ellos se dieron cuenta de que metieron la pata hasta el fondo y ahora están básicamente están desmontando sus aparatos sus departamentos de realidad virtual y están invirtiendo una millonada en inteligencia artificial Google también está invirtiendo una millonada en inteligencia artificial está ahorita en estos últimos días ha estado lanzando la apuesta de ellos que se llama VART que es también una aplicación de inteligencia artificial que va a estar disponible en 180 países etcétera etcétera y que se va a combinar con el motor de búsqueda de ellos este Microsoft ha estado invirtiendo ya directamente con Open AI con esta empresa de la que les hablé al principio invirtiendo una millonada para que Open AI sea también está incluida este chat GPT está incluida dentro del buscador de Microsoft que se llama Bing Bing obviamente es una frustración que tiene Microsoft desde hace muchos años porque ellos siempre han querido desplazar a Google como el principal buscador del mundo no han podido entonces es como una carrera pues el primero que le meta a su buscador inteligencia artificial va a ser el que va a terminar ganando esta batalla entonces hay una batalla ahí entre Google y Microsoft a ver quién gana Elon Musk está con una posición de que no las inteligencias artificial van a destruir al mundo tengan cuidado no sé qué pero al mismo tiempo bajo cuerda está invirtiendo una millonada también en inteligencia artificial NVIDIA que es una empresa que es muy famosa porque ellos desarrollan tarjetas de video para videojuegos ¿verdad? y bueno quien le gusta jugar ha escuchado el nombre de NVIDIA ellos ahora están abriendo una nueva división porque ellos se dieron cuenta que estas grandes transnacionales de las que les hablé Google Microsoft etcétera etcétera ellos van a necesitar unas tarjetas especiales para inteligencia artificial para sus centros de datos entonces ahora están creando unos servidores especiales para vendérselos a esas empresas que cada uno cuesta 200 mil dólares ¿no? entonces básicamente todo el mercado de las transnacionales de las grandes transnacionales de las grandes corporaciones está girando hacia la inteligencia artificial y eso es lo que más me preocupa a mí porque bueno las películas futuristas y los libros de verdad nos han pintado un futuro de que las inteligencias artificiales un día se van a alzar contra los humanos y nos van a acabar estilo de Matrix estilo de Terminator obviamente estilo Yo Roboto etcétera etcétera y yo creo que el principal problema es que las inteligencias artificiales quienes están adueñando de ellas son las grandes corporaciones las mismas corporaciones que bueno que nos han introducido una gran cantidad de problemas a la humanidad una gran cantidad de desastres que se adueñaron de internet porque internet recordemos que también en algún momento nosotros lo vimos como una utopía una posibilidad de que cualquier persona podía tener su blog su página web y expresarse y tener nuestra forma de expresarnos sin tener que depender como era antes como era hace 30 años hace 30 años una persona común no podía tener un programa de radio o un programa de televisión o tener una columna en un periódico porque tenías que ser digamos amigo del dueño del periódico o del dueño del canal de televisión para poder tener un espacio allí o sea tenía que cumplir con su línea editorial en cambio hoy día con internet bueno digamos que si es posible hay cierta apertura pues es posible que de repente un niño de 14 años tenga un canal en youtube y pueda tener cientos de miles de visitantes eso es un cambio interesante a lo que había hace 30 años pero también hay que reconocer que quien domina internet en este momento son las grandes corporaciones o sea son los mismos grandes medios de hace 30 años mismo New York Times mismo bueno surgen algunos actores nuevos está CNN tal vez como un actor nuevo pero es simplemente CNN es simplemente un medio creado por las grandes corporaciones por los grandes millonarios de toda la vida el país de España este siguen siendo internet sigue siendo el vehículo para las grandes corporaciones para que ellas lleguen ahora a miles de millones de personas que antes no llegaban porque hace hace 30 años una persona normal no podía comprar el de New York Times en cambio hoy día cualquiera con internet puede leer el de New York Times entonces con internet nos pasó eso y ahorita con las inteligencias artificial siendo las corporaciones las que se están adueñando de ellas no tengo duda de que ellas la van a utilizar muy a su beneficio hay que aclarar algo sobre las inteligencias artificial como funcionan son aplicaciones en la nube que significa una aplicación en la nube significa que no es como cuando uno instala el Office en su computador cuando uno que uno muchas veces se iba se compraba el CD pirata o el CD original perdón compraba el CD y lo y lo instala exactamente se me cayó la cédula porque así eran las aplicaciones hasta hace 10 años uno las compraba las instalaba en su computador y te funcionaban así el computador estuviera desconectado desconectado de internet quiero decir sin embargo las empresas de software se dieron cuenta de que con eso estaban perdiendo mucho dinero que por cada persona que compraba el software original habíamos 100 que no lo comprabamos y empezó lo que se llama el desarrollo de aplicaciones en la nube por suscripción el estilo Netflix que ahora si tú quieres tener la suite completa de Adobe y quieres que te funcione en tu computadora bueno tienes que meterte en la página web de Adobe sacar la tarjeta de crédito pagar la suscripción allí descargas algunas cosas otras se quedan en la nube o sea mucho del procesamiento ya no se va a hacer en tu computadora personal sino se hace en lo que se llaman unos centros de datos que están en Estados Unidos que es donde están la gran mayoría de estas empresas y corporaciones que es un centro de datos bueno tratemos de imaginarnos es algo parecido a lo que puede tener el Banco de Venezuela el Banco de Venezuela lo digo por decir una gran empresa una gran empresa aquí en Venezuela que tiene unos grandes en un gran edificio tiene una inmensidad de computadoras de servidores unos al lado del otro además con todas sus infraestructuras plantas eléctricas aires acondicionados especiales etcétera etcétera y con eso logra darle servicio a millones de personas al mismo tiempo cuando uno se mete desde su celular en la aplicación BBN BB esa misma aplicación uno no está usando realmente la aplicación como tal sino esa aplicación está sirviendo como un puente para conectarse a través de internet al centro de datos del Banco de Venezuela lo mismo pasa con la inteligencia artificial la inteligencia artificial en realidad no se está ejecutando en tu celular o en tu computadora personal sino que toda la información viaja a unos centros de datos que están en Estados Unidos allí se procesa y te devuelve la respuesta eso lo digo para que tengamos muy en cuenta bueno eso funciona igual que Whatsapp funciona igual que Twitter igual que Facebook igual que todas estas aplicaciones que hemos estado usando desde hace varios años esto lo digo porque obviamente al ser ellos los dueños del centro de datos y al ser ellos los dueños de la aplicación ellos son los que determinan cómo funciona y ellos son los que la alimentan y ellos son los que le meten la información yo hice unas pruebas que bueno irresponsabilidad mía que no las pude traer acá pero yo hice unas pruebas en enero chateando con chat GPT y le hice preguntas en ese momento sobre Venezuela y obviamente las respuestas que me dio fueron una barbaridad por ejemplo me decía que Venezuela era un país que tenía tendencias dictatoriales que Juan Guaidó era una gran esperanza para el futuro de Venezuela o sea tenía una respuesta sobre Venezuela que en realidad pueden dejar atónito a cualquiera pero cuando le pregunté cuáles eran sus fuentes de información básicamente eso sí lo quiero leer si lo quiero leer textual algunas de las fuentes que utilizo para proporcionar información sobre Venezuela incluye periódicos esta es la respuesta que me dio cuando yo le pregunté cuáles eran sus fuentes de información incluye periódicos y sitios de noticias como el Nacional el Universal BBC Mundo Reuters entre otros también consulto enciclopedias en línea como Wikipedia y otras bases de datos especializadas en historia y política es importante señalar que siempre trata de usar fuentes confiables y verificadas para garantizar la precisión de la información que proporciona bueno entonces claro cuando uno uno tiene que estar muy consciente de eso que este chat GPT que ahora le estamos dando gran bueno no nosotros sino a nivel mundial pues se le está dando gran muchísima publicidad diciendo que es el futuro diciendo que con eso vamos a resolver muchos problemas etcétera etcétera hay que entender que chat GPT y ellos mismos lo dicen ha sido entrenado cuando se dice entrenado eso significa y eso hay que aclararlo las inteligencias artificiales ellos buscan replicar de alguna forma hay muchos algoritmos instintos de inteligencia artificial pero ellos buscan de alguna forma replicar o imitar el comportamiento humano para eso se les entrena dándoles una cantidad inmensa de información esta información generalmente surge o sea ellos la empresa OpenAI lo que ha hecho es colocar básicamente base de datos de periódicos revistas libros grandes toneladas y toneladas de información las han colocado en la base de datos de chat GPT y eso lo han utilizado como forma de entrenamiento vamos a decirlo así para que cuando chat GPT nos responda toda la información que va a tomar la va a tomar de allí obviamente si chat GPT la fuerte información es New York Times y todas estas que les nombré bueno ya sabemos que es lo que va a decir chat GPT sobre Venezuela o sobre cualquier cosa sobre cualquier problemática mundial que queramos consultar a mi me pareció asombroso que yo hace también hace dos o tres días también traté de chatear otra vez con chat GPT para para esta charla en particular y me pareció asombroso que ellos cambiaron un poco su algoritmo porque entonces ya cuando yo les pregunté otra vez tú opinas que Venezuela es una dictadura me terminó respondiendo yo no puedo manifestar opiniones políticas claro son cambios que en mi opinión son cambios que he hecho últimamente porque porque OpenAI está buscando desesperadamente clientes y ya no vivimos en un mundo unipolar ahora vivimos en un mundo donde China también es un cliente importante donde Rusia también es un cliente importante y entonces ellos se dieron cuenta que hubo muchos escándalos a través de influencers y de gente de otros países que justamente denunció el sesgo que tenía HGTP justamente por las versiones por el contenido que estaban colocando que habían utilizado entonces no crean tampoco que es que HGTP ahora sea flexibilizado que ahora son más buenos no simplemente es un tema de es una empresa hay un empresario detrás de ella eso siempre hay que tenerlo en cuenta o sea ahorita no es que las máquinas se sublevaron y no no para nada simplemente hay grandes empresarios detrás de ella que están este si que están básicamente viendo no 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 reconocía no reconocía que era yo porque es que incluso la primera vez que yo lo utilicé yo lo utilicé como yo le dije no puede uno no puede entrar directamente al sitio de HGTP desde Venezuela y usarla porque te dice que desde su país no puede ser utilizada entonces ese dato no lo subió la CIA al programa no lo sé no lo sé de verdad pero bueno el punto es que yo tuve que utilizar otra aplicación en ese momento que se llama Translight traté de utilizar Translight en estos días y ya no podía porque me deja responder nada más una o dos preguntas y ya la tercera me dice que tengo que pagar te cobro exacto me cobro entonces tuve que utilizar otra más que se llama Lucía que es por WhatsApp y por ella que pude hacerle algunas otras preguntas eso es algo importante el tema de que ellos de que ellos van a terminar cobrando muchas cosas el HGTP va a ser pago igual que muchísimas otras hay una que se llama Mid Journey que es muy buena para hacer imágenes hacer imágenes del tipo esta la de Donald Trump cuando lo ponían preso por ejemplo ese tipo de cosas hay una que se llama Mid Journey que es muy buena para eso pero todas siempre cobran el cobro se debe también a que se necesitan muchos recursos para poder hacerla funcionar las inteligencias artificiales se necesitan crear grandes centros de datos y hay mucha demanda porque todo el mundo en este momento quiere utilizarlas es como la moda en este momento este miren en particular yo tengo un punto de vista allí encontrado sobre las inteligencias artificiales yo creo que no hay que tenerles miedo me refiero a nosotros como usuarios yo creo que no hay que tenerle miedo yo creo que se pueden utilizar nuestro día a día para muchas cosas y a medida que vayan apareciendo muchas más estas aplicaciones se pueden utilizar para muchas cosas por ejemplo aquí hay muchos periodistas oye yo soy de los que piensan que chévere sería que un periodista por ejemplo cuando de repente le llega una de esas notas que llaman creo que le llaman caliche cuando las notas esas que son fastidiosas me llegó un audio de determinado funcionario y tengo que transcribirlo y hacer la nota de determinado funcionario que chévere sería que uno pudiera tener ya una inteligencia artificial que uno simplemente le carga el audio ya existe ya existe sí existe pero bueno eh wispas creo que es una ¿no? sí siempre hay que tener el ojo humano encima de ella pero lo que quiero decir que chévere es que uno pueda utilizarla que te permitan salir rápidamente de aquellas notas que uno considera caliche y que uno pueda dedicarse más digamos a lo que es el periodismo de verdad que hace más falta por ejemplo si te dicen a ti si te piden oye vamos a hacer una nota sobre cuáles son los problemas en el barrio del Guarataro oye yo creo que hoy en día eso no se puede hacer con una inteligencia artificial en este momento porque para conocer los problemas que hay en el barrio del Guarataro hay que irse al barrio del Guarataro hay que entrevistar a las personas en el barrio del Guarataro hay que bueno ver uno mismo que es lo que está pasando allí y uno mismo escribirlo hacerla escribir lo que uno reactó y eso es periodismo de verdad y eso es algo que yo pienso incluso por lo menos en el área que yo me desempeño que es la parte de las páginas web yo creo que es algo que se ha perdido muchísimo porque nosotros nos hemos perdido mucho en eso de la instantaneidad de tener que escribir rápido lo que salió en televisión etcétera etcétera y nos hemos perdido un poquito del periodismo de verdad de ir a un lugar y ver las cosas y escribir una nota sobre eso y yo creo que esos son el tipo de cosas que primero que nada que una inteligencia artificial no la puede hacer porque si la pones a hacer te va a sacar posiblemente te hace una nota pero te va a sacar la información del pitazo del comerante de la patilla etcétera etcétera y no es lo que queremos entonces ojalá la inteligencia artificial sirva para que esas caliches que nos quitaban tiempo ya lo podemos hacer en 5 minutos y podamos dedicarle mucho más tiempo a las cosas que de verdad nosotros queremos hacer como periodistas y comunicadores ojalá que en el estado podamos utilizar las inteligencias artificiales no solamente no soy crítico de Cira Cira es algo bastante interesante es bastante divertido yo creo que estuvo bien como se ha estado usando en el programa de con Maduro más pero no es inteligencia artificial Cira es simplemente una aplicación que alguien bueno diseñaron el muñequito o sea es una aplicación que está en Estados Unidos que uno la contrata por 30 40 dólares mensuales uno diseña allí como quiera el muñequito uno le escribe el texto y ella te genera el video con el audio mostrándote el texto que uno le puso no es un programa es exacto es un programa es algo bastante interesante bastante novedoso bastante una forma interesante digamos aprovechar esta moda que hay sin embargo la inteligencia artificial yo pienso que hay que utilizarla en el estado de otras formas distintas para resolver los problemas que tenemos por darles un ejemplo muy por encima que los expedientes médicos de los casos médicos que tenemos en los hospitales que todo eso se pudiera digitalizar meter en una como Big Data en una inteligencia artificial y que ella pudiera analizar por ejemplo en que parte del país hay más incidencia de determinadas enfermedades o determinados síntomas y planificarnos respecto a eso eso podría ser por ejemplo un ejemplo de como podríamos utilizar la inteligencia artificial por ejemplo el caso del sistema judicial que sabemos que la defensa pública los abogados de la defensa pública puede ser que tengan 100 o 200 casos cada uno y están atiborrados y eso muchas veces genera retrasos judiciales ya voy a terminar ojalá pudiéramos que los abogados tuvieran una gran base de datos de todos los casos de todos los precedentes de las mismas leyes y que eso les permitiera acelerar y resolver estos casos rápidamente para nosotros poder hacer chatbots que realmente funcionen tenemos dos problemas graves vamos a ver si puedo concretarlo en cuatro minutos un problema que necesitamos de expertos en inteligencia artificial gente informática computista utilizar aplicaciones de software libre para no estar dependiendo de empresas estadounidenses o sea no podemos ir y contratar a OpenAI a HTTP para que nos haga una aplicación porque el día que quieran bloquearnos nos bloquean y nos fregamos tenemos que utilizar preferiblemente aplicaciones de software libre con expertos venezolanos pero el otro problema que hay que yo considero muy grave es el de los contenidos o sea nosotros una vez que tengamos esa inteligencia artificial tenemos que colocarle contenidos nuestros y allí es donde yo digo dolorosamente y de forma muy pesimista y de forma muy bueno soy muy pesimista con esto que nosotros hemos sido muy malos en eso en particular con los contenidos digitales páginas web etcétera etcétera nosotros por ejemplo oye por alguna razón que yo no entiendo agarramos las mismas páginas web que nosotros mismos hemos hecho en los medios del estado y cada cierto tiempo las borramos con la excusa que sea no bueno es que hay que borrar el wordpress para montar uno nuevo o bueno no es que eso fue la administración anterior yo soy otro yo soy otro director yo no quiero nada de eso bórrame todo eso y vamos a hacerlo de cero entonces concha uno ve cada rato páginas web de medios del estado importantes grandes no los voy a mencionar aquí para que no me lancen tomate pero que cada rato borran su página web y uno no entiende por qué y eso nos afecta bastante nosotros vemos por ejemplo que un país pequeño como Cuba que está bloqueado también por Estados Unidos desde hace muchos años ellos pudieron agarrar el software de Wikipedia que es un software libre el software de Wikipedia hay que entenderlo una cosa es el software y otra cosa es el contenido el software de Wikipedia es software libre cualquiera de nosotros puede agarrar el software libre el software de Wikipedia montarlo en un servidor y hacer su propia Wikipedia con su propio contenido inclusive cerrarlo para que no se meta todo el mundo sino nada más las personas que uno quiera etcétera etcétera hizo hace varios años una página web que se llama Ecurred que es una página bastante buena que es básicamente la Wikipedia de Cuba donde colocaron todos sus próceres sus lugares su historia montones de cosas y a mí me entristece mucho que nosotros no hemos hecho eso yo sé que hace varios años yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con un ministro de cultura que era historiador y que en ese momento él tenía esos planes lamentablemente bueno lo cambiaron los ministros que vinieron después no tuvieron esa iniciativa y bueno ese tipo de cosas lamentablemente nos obliga a utilizar cosas como Wikipedia que lamentablemente está totalmente viciada y cerrada y que nosotros tampoco hemos dado una batalla allí porque nosotros también podríamos tal vez haber formado personas para meterse en Wikipedia y meter contenidos allí pero no lo hemos hecho entonces es un tema que yo quiero llamar la atención la necesidad de eso la necesidad de que hagamos contenidos que eso tenemos que hacerlo incluso antes que hacer la inteligencia artificial tenemos que hacer muchísimos contenidos tenemos que salvaguardar nuestros contenidos respaldar nuestros contenidos darle la importancia que se merecen y bueno como le dije también formar expertos y crear centros de datos que yo sé que es costoso porque los centros de datos de inteligencia artificial van a ser costosos pero se tuvo que hacer por ejemplo con el sistema patria el sistema patria también es un centro de datos se tuvo que hacer también con BNAPP BNAPP es un centro de datos entonces tenemos que crear también centros de datos en esta misma materia para poder dar la batalla como se debe gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por la abundante información que nos suministró igualmente que es no él así que tenemos una digamos aspectos que es novedoso este tema que se está discutiendo durante este día sobre la inteligencia artificial vamos a escuchar ahora a Gustavo Villacol y luego entonces vamos a abrir la intervención de parte de dos de las personas que deseen participar muchas gracias profe un placer estar aquí el día de hoy gracias muchas gracias por la invitación al movimiento del periodismo necesario un placer estar aquí gracias a todas y todos por haber venido parece que el tema convocó porque la sala se nos llenó así que felicitaciones al movimiento saludos especiales a Lilian que se encuentra aquí presente a De Pablo a Tatiana al padre Numa por ahí vino el programa Sira del villino se encuentra con nosotros aquí Sira la periodista de Telecom que la convocó este tema también a la profesora Cristina que la veo por allá saludos a Rosita Caldera saludos a todas y todos no me voy a poner a saludar a todos porque yo mismo arranqué mi cronómetro aquí y después se me echa perder la cosa pero bueno a todas y todos gracias por venir placer estar aquí miren yo quería comenzar esta pongan ahí mi presentación por favor aunque yo sé que los de por allá no están viendo un carrizo pero yo se lo voy diciendo yo quería comenzar esta disertación conversando yo creo que es indispensable para hablar de inteligencia artificial colocarle un contexto global en el contexto global que estamos viviendo es indispensable hacer una mínima disertación sobre el contexto que estamos viviendo porque todo el desarrollo de inteligencia artificial que tenemos en la actualidad está asignado como todas las relaciones de vida que estamos teniendo en la humanidad por ese contexto global y en este contexto global tenemos a partir del conflicto en Ucrania en la operación especial de Rusia en Ucrania sin duda un contexto que ese conflicto que comenzó Rusia y Ucrania después de la barbarie de 8 años de persecución de un pueblo en el Dombás etcétera ustedes conocen el conflicto bastante bien no quiero andar en eso comenzó la pelea con una hegemonía global distinta una pelea de años pero ahora se está peleando en el terreno militar ya no solo es un conflicto global tercerizado en países de África de Asia o de Latinoamérica sino que ahora directamente la OTAN como fuerza global hegemónica está peleando un conflicto con Rusia en el terreno militar y en esa guerra lo lleno no él ahí es la primera guerra donde se utiliza inteligencia artificial la primera guerra es el primer conflicto mundial en el que se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta de guerra como un arma de guerra se utiliza la inteligencia artificial se utiliza todas estas tecnologías que se han desarrollado desde la informática etcétera es primera vez que se utiliza un conflicto militar igualmente tenemos el conflicto en Indochina igualmente tenemos el conflicto en Indochina en el mar meridional chino por este conflicto que hay en Taiwán hay un conflicto tremendo y China tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la inteligencia artificial ahorita adelante vamos a ver porque creo que es importante que no solo lo veamos desde la visión de lo que hoy se dice occidental que no solo veamos el desarrollo de estas tecnologías desde la visión occidental sino que veamos como desde China hay un importantísimo desarrollo de inteligencia artificial que está precisamente pugnándose esa hegemonía global que está precisamente pugnándose entonces por eso no podemos estudiar ningún fenómeno no solamente el de la inteligencia artificial sino no podemos estudiar ningún fenómeno sin comprender este conflicto sin comprender este conflicto tenemos que incorporarlo comprenderlo con claridad y en el medio de ese conflicto también hay una nueva correlación de fuerzas en Latinoamérica yo no quiero dar ni quiero hacer muy largo el análisis de contexto pero también hay una correlación de fuerzas en Latinoamérica que es muy importante que la visualicemos que la entendamos que comprendamos que veamos como cambió el panorama político a partir del 2022 en el continente como entre gobiernos progresistas unos más aguados que otros pero bueno y gobiernos revolucionarios el continente viró su visión política y que tiene que estar muy impactado en este conflicto global ahora los países que apenas hace 5 o 6 años ni siquiera por quienes estaban en su gobierno me refiero a Latinoamérica ni siquiera podían voltear a ver a Rusia a China en el medio de este conflicto global ahorita es totalmente distinto entonces es muy importante que comprendamos esto porque el desarrollo de la inteligencia artificial está asignado por ello no es al revés porque este este debate el día de hoy nos hace la pregunta ¿la inteligencia artificial humaniza o deshumaniza? o nos termina deshumanizando entonces yo creo que para poder comprenderlo tenemos que meterlo dentro de ese contexto y comprender además que la inteligencia artificial nace en un sistema mundo en un sistema mundo que está asignado por un conjunto de relaciones por la forma en la que vivimos en la que nos relacionamos que sigue siendo el sistema capitalista con sus características neoliberales pero ahora lo empiezan a llamar incluso desde los centros del poder capitalista como un capitalismo de vigilancia un capitalismo de hiperinformación que está vinculado a todas estas tecnologías y el papel que tiene en la realidad de cada uno de nosotros y nosotros también debemos comprender y pasa ahí para la próxima lámina por favor también debemos comprender el concepto de guerra cognitiva que está desarrollando la OTAN seguramente esto lo han visto muchos y muchas de ustedes en diversos espacios por eso les digo primero el contexto yo me voy a paraprofinar eso me genera ansiedad el concepto de guerra cognitiva que está desarrollando la OTAN la guerra cognitiva existe desde que nació la guerra agarran a Sun Tzu y tiene planteamiento de guerra cognitiva que es simplemente dominar a tu enemigo convenciéndolo de que puede ser derrotado antes de pelear con él desde Sun Tzu eso existe solo que ahora estos elementos que estamos estudiando en el taller de hoy que son la inteligencia artificial el machine learning la computación cuántica la computación cognitiva están incorporándose en ese tipo de guerra y hay un especialista de la OTAN hay un especialista de la OTAN que se llama Franco Adel Roussel un coronel de la OTAN que escribió un libro sobre este tema y dice lo siguiente el objeto aquí está no sé si lo han pero no la anterior no lo han reformado el objeto de la guerra se reduce siempre al enfrentamiento de las voluntades humanas dice Franco Adel Roussel y por lo tanto lo que define la victoria es la capacidad de imponer un comportamiento determinado a los monetes él plantea también en sus escritos que ya no se trata solo de dominar lo que piensa la gente sino como reproducen y construyen esas ideas dentro de su cerebro o sea ya el sistema de guerra ya no solo te convence de que te puedo derrotar sino que te quiere incluso inducir a como tú reproduces y construyas las ideas en tu cerebro y yo creo que esto es un contexto que debemos ver cuando vamos a estudiar la inteligencia artificial es indispensable que comprendamos el contexto en el que estamos es muy importante que comprendamos este contexto indispensable que comprendamos este contexto para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial es decir este desarrollo tecnológico está asignado por este conflicto aunque es el mismo conflicto de siempre es el conflicto por los recursos es el conflicto de los grandes dueños de las transnacionales del mundo pugnándose a la hegemonía global entonces eso es muy importante que lo comprendiéramos en un inicio como concepto general para que no aislemos la tecnología no aislemos la tecnología y hagamos abstracción de una tecnología porque de toda tecnología finalmente hay una intencionalidad política económica histórica cultural sociológica etcétera al tema de la inteligencia artificial el primer concepto que muchos y muchos lo manejan desde distintas corrientes del pensamiento pero que debemos tener presente es el concepto de inteligencia porque ya estamos hablando de inteligencia artificial pero primero hablemos de la inteligencia ¿qué carrizo es eso de la inteligencia? porque muchos de los especialistas que desarrollan la inteligencia artificial se han tenido que sentar durante todos estos años desde 1956 como bien nos contó Noel a mezclar la informática los sistemas la programación con conceptos históricos de inteligencia de conciencia de la filosofía incluso de la sociología y fueron como construyendo desde la comprensión de la humanidad sistemas que desarrollaran esa humanidad desde la informática entonces por eso tenemos por ejemplo en inteligencia hay conceptos de psicología cognitiva hay conceptos desde desde la teoría de la inteligencia de la teoría triárquica de la teoría del factor general de la inteligencia emocional y cada una de ellas no tienen formas de ver qué es la inteligencia qué es la inteligencia es muy importante que esto lo comprendamos también tenemos otro concepto muy importante que es el de la conciencia todas estas son cosas que estos informáticos estos señores de lentes gruesos han estado tratando de replicar en la informática cómo replicar en una máquina la conciencia del ser humano cómo replicar su inteligencia su capacidad sensorial su capacidad cognitiva entonces fíjense a los niveles de desarrollo que hemos llegado estamos hablando de computación cognitiva computación cuántica entonces por eso es importante que desarrollemos estos conceptos previos entonces por ejemplo el concepto de la conciencia hay conceptos materialistas dualistas idealistas hay conceptos de diversos tipos pero por ejemplo hay uno que me gusta mucho para el estudio de la inteligencia artificial que es el funcionalista y desde el funcionalismo dicen así el funcionalismo considera que la conciencia es un conjunto de funciones mentales estamos hablando de qué es conciencia es un conjunto de funciones mentales que emergen de la interacción entre procesos cognitivos y sensoriales dice la teoría funcionalista hay desde el punto de vista idealista hay otra concepción de la conciencia pero bueno el funcionalismo dice esto interacción entre procesos sensoriales y procesos cognitivos y eso es lo que está tratando de replicar la tecnología y eso es lo que está esa relación que tenemos los seres humanos natural es lo que está tratando de replicar la tecnología en la inteligencia artificial y en todo este tipo de desarrollos tecnológicos es muy importante que comprendamos esta premisa básica para que podamos adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial de lo cual me confieso me he vuelto un enfermito paso horas metido en programas revisando estudiando pero lo bueno es que lo hago siempre como decía mi querido Fidel Castro dando un pasito atrás y entendiendo el contexto de que se están desarrollando las tecnologías también creo que es importante que desarrollemos otro concepto que es el del aprendizaje automático conocido en el mundo de la informática como el machine learning no el machine learning el aprendizaje automático se los leo es un subcampo de la ciencia de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan fíjense que las computadoras aprendan en el aprendizaje de máquinas un computador observa datos contribuye un modelo basado en datos y utiliza ese modelo a la vez como una hipótesis acerca del mundo fíjense la computadora utiliza el modelo de datos que le entra como una hipótesis acerca del mundo y una pieza de software que puede resolver problemas finalmente todos estos desarrollos son diseñados para resolver un problema igual que el sistema de algoritmos que generan la inteligencia artificial o los algoritmos de las redes sociales etcétera son creados para resolver problemas la pregunta es y ahí entra la maravillosa intervención de Luis Gino es quién cuáles son los problemas que se plantean las grandes transnacionales ellos no están pendientes de justicia social ellos no están pendientes de transformar al mundo de construir un mundo más justo igualitario equitativo sino están pendientes de lo de siempre primero están en este contexto de conflicto por la hegemonía global y segundo el de siempre ellos lo que quieren es hacer más plata entonces cada desarrollo que generan tiene como intencionalidad eso entonces por eso es muy importante primero comprender el concepto de inteligencia el concepto de conciencia cómo se ha ido extrapolando estas tecnologías y comprender también este de motores de búsqueda que son indispensables para comprender la inteligencia artificial Noel nos hablaba de un autor al cual me he dedicado a estudiar y a leer y también a responderle públicamente en alguno de mis libros que se llama Woojun Shun Han Woojun Shun Han es un surcoreano que da clases de la escuela de arte de Berlín clases de la escuela de arte de Berlín y he escrito diversos títulos como el que dijo aquí el profesor Noel y también he escrito uno muy famoso que se llama el enjambre psicopolítica capitalismo función de muerte etcétera que es este surcoreano que está ahí que parece un galán de serie de Netflix y no surcoreano yo les quiero leer algo que dice en uno de sus libros para que vayamos comprendiendo recuerden que hoy nos estamos planteando aquí la pregunta ¿nos humaniza o no deshumaniza? ¿qué hace la inteligencia artificial? vamos a ver que dice Bujong Sun Han sobre este nuevo mundo en el que nos estamos adentrando dice aquí se ha formado una nueva masa dice Bujong Sun Han el enjambre digital a diferencia de la masa clásica que es la que conocemos nosotros de la conceptualización sociológica del siglo XX a diferencia de la masa clásica el enjambre digital consta de individuos aislados carece de alma de un nosotros capaz de una acción común imagínense que grave ¿cómo hacemos una revolución sin una acción común? carece de alma nosotros capaz de andar en una dirección o de manifestarse a una voz fíjense el planteamiento de Bujong Sun Han se ha dejado atrás dice Bujong la época biopolítica hoy nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital donde el poder interviene en los procesos psicológicos inconscientes el psicopoder es más eficiente que el biopoder por cuanto vigila controla y mueve a los hombres y agregaríamos nosotros y a las mujeres no desde fuera sino desde dentro entonces el planteamiento de este filósofo surcoreano la psicopolítica es según Han el sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor utiliza el poder seductor inteligente que consigue que los hombres y agregamos nosotros las mujeres se sometan por sí mismos al entramado de dominación a través de sus emociones y no de sus opiniones esto es muy ya no estamos viendo el contexto geopolítico sino que estamos viendo el contexto del impacto que está teniendo desde el punto de vista cultural en nuestra sociedad estas tecnologías y Bujong Sun Han tiene este planteamiento él plantea cosas como que es la victoria del liberalismo la victoria del individualismo y bueno yo que soy un chavista atrevido le respondo aquí en de la guerra a la vida porque yo creo que uno de los problemas que tenemos con estos fenómenos es que todos están siendo estudiados desde los centros de poder incluyendo a Bujong Sun Han que es un crítico del tema él tiene una cosmovisión de la vida de un tipo que vive en Alemania y en Sur Corea que tiene años siendo una sucursal norteamericana en el continente asiático entonces la visión de vida que tiene Bujong Sun Han no comprende nuestra concepción de la vida de los países que hemos sido históricamente colonizados dominados que hemos estado batallando por nuestra liberación por 500 años etcétera entonces yo creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que dejar en estas áreas del conocimiento es que tenemos que fajarnos a estudiar desde nuestra realidad cada una de estas áreas y por ejemplo yo les digo al señor Bujong Sun Han el villino un grupo de Whatsapp que es de la empresa Meta Whatsapp es decir es de Mark Zuckerberg el mismo P que está detrás de toda esta lógica filosófica un grupo de Whatsapp de la empresa Meta de un club le reventó el alma al imperialismo norteamericano porque de un club de un comité local de abastecimiento y producción porque a pesar de que estas tecnologías nos están llevando a este mundo desde el Whatsapp de un club pudimos aguantar el tiempo de hambre más duro que nos tocó en la época del bloqueo entonces fíjense fíjense como el desarrollo como lo decías tú yo coincido contigo creo que cada desarrollo tecnológico depende de su uso depende de su uso entonces fíjense como nosotros desde apenas el grupo de Whatsapp de un club a toda una sociedad que se está transformando y que tiene implicaciones incluso biológicas ahorita les digo una anécdota desde la lógica de los países que estamos en proceso de liberación podemos empezar a dar respuestas transformadoras entonces yo creo que esta es una reflexión muy importante que tenemos que dejar en el camino hay un estudio esto lo explico en clase aquí hay varios de los estudiantes y las estudiantes de la WICOM un estudio en esa misma universidad de Berlín agarraron 800 niños nativos digital todo el mundo sabe que es un nativo digital los carajitos que nace con el teléfono en la mano claro nosotros nosotros somos unos nativos digital esos chamitos que hay en 4F hay un niñito que tiene 8 meses y tú le das el teléfono y lo maneja perfectamente no lo maneja perfectamente porque tiene 8 meses pero lo agarras con delicadeza y empieza a ser así eso es un nativo digital bueno en esta universidad de Berlín agarraron a estos 800 niños y niñas hicieron un estudio de su cerebro y se empezaron a dar cuenta que tiene transformaciones biológicas por ejemplo si yo le pregunto a ustedes cuando nos decían en la escuela ¿qué es el ambiente? ¿qué respondíamos en la escuela? en la escuela en la escuela básica hay una respuesta clásica es todo lo que nos rodea eso no me acuerdo en qué libro salía pero eso lo decíamos nosotros inmediatamente la maestra decía ¿qué es el ambiente? es todo lo que nos rodea no lo decíamos claro pero ¿qué hacía el cerebro ahí? buscaba en la parte del cerebro donde almacenamos información almacenamos información ¿qué pasa con estos niños? tú le preguntas a cualquier niño ahorita ¿qué es el ambiente y qué hace? lo googlea lo googlea lo busca en su teléfono etcétera entonces descubrieron que en estos 800 niños la parte del cerebro que almacena información se está reduciendo se está reduciendo entonces fíjense nosotros en 50 mil años apareció el homo sapiens el ser humano tiene 50 mil años apenas y en menos de 30 años 150 mil doctora muchas gracias y en apenas 30 años este mundo está empezando a tener implicaciones biológicas en nuestros niños y niñas por entonces la parte del cerebro que está encargada de buscar información se está desarrollando más que la parte del cerebro que almacena información y eso tiene implicaciones culturales tiene implicaciones en la capacidad de análisis de las nuevas generaciones tiene implicaciones en la capacidad de raciocinio de contextualizar porque ese conflicto global no se entiende en 144 caracteres ese conflicto global hay que analizarlo comprenderlo porque es un conflicto global digamos complejo pues como lo es la realidad finalmente yo coincido yo coincido con Luis Gino en que hay grandes ventajas en el uso de esta tecnología hay grandes ventajas en el uso de la inteligencia artificial por ejemplo a mi me ayuda muchísimo a organizar datos complejos de gran cantidad que yo solo me tardaría un mes haciéndolo y uno utilizando las palabras correctas puede ayudar a que te organice datos yo estoy por ejemplo escribiendo una novela y la novela tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica yo para investigar todos los gobiernos del continente de una fecha a una fecha me hubiese tardado un poco de tiempo en cambio yo le dije a Chagipiti dime quiénes fueron los presidentes y cuáles fueron sus políticas de gobierno y me organizó toda la información en 5 minutos fíjense cómo puede ser una herramienta valiosa y aquí tenemos algunas de las ventajas el tema del análisis de datos masivos que es lo que le estoy diciendo el tema del análisis de datos masivos el tema de la predicción de comportamiento esto es muy importante con el tema de la predicción de comportamiento eso lo utilizan tanto las empresas privadas para vender sus productos como se utiliza también para la política tenemos casos Trump tenemos casos Bolsonaro tenemos casos de distintos tipos que utilizaron motores de búsqueda que finalmente es lo que contribuye al desarrollo de la inteligencia artificial para predecir comportamientos que piensa una sociedad en determinada situación que piensa una sociedad ante determinada reacción etcétera entonces fíjense son cosas que incluso nosotros podemos usar desde el punto de vista de la sociología desde el punto de vista depende del uso que se le dé para el tema de la comunicación y la difusión de la información es valiosísimo a pesar de que hay retos grandísimos como lo planteó Luis Gino desde el punto de vista ético desde el punto de vista que ahorita vamos a hablar un poco de eso ahora ¿cuáles impactos negativos tiene primero el tema del empleo que lo planteaba Noel o sea yo sí creo que hay creo que el capitalismo históricamente está buscando la posibilidad de que el ejército de reserva le crezca es decir que haya mayor que gasten menos en la fuerza de trabajo en sus diferentes empresas y todos estos desarrollos van hacia allá por eso que tenemos que siempre ver quién está detrás así que el tema de la suplantación del empleo es gravísimo el tema los problemas éticos también son complejos los problemas éticos también son complejos porque están ahorita voy a hablar de eso para cerrar el tema de los sesgos en los algoritmos un concepto que tenemos que estudiar que es el de los sesgos cognitivos que son que lo damos en clase también el tema de los sesgos cognitivos se extrapolan a los algoritmos porque finalmente la realidad virtual es un intento de extrapolación de la realidad esta la que nos tocamos pues de la realidad real entonces los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos es decir aquellas cosas que nos hacen percibir la realidad de manera errada por prejuicios sociales religiosos culturales incluso de memoria se extrapolan a los algoritmos y ahorita le voy a hablar un poquito de eso no sé cuánto tiempo me queda bueno ya voy a cerrar claro este es el tema de la dependencia tecnológica que la yo vi en Luigino y este es el tema de la brecha digital que le explayaron cada uno de ustedes que es importantísimo por eso es que tenemos que analizar esta realidad desde nuestro contexto porque el tema de la brecha digital es un tema nuestro las grandes mayorías del campo venezolano del campo boliviano del campo etcétera de cualquier país de Centroamérica o de África no tienen el acceso primero al internet a comenzar no tienen el acceso a internet que pueda tener Suecia abélica Noruega o allá en Berlín donde está Uyun Shunhan estudiando su sociedad entonces por eso es tan importante que estudiemos estos fenómenos y hay algo muy importante que el otro día lo discutíamos en Tele Sur que es el tema de la contaminación digital que eso es otro tema el tema de la contaminación es una Luigino les habló de esos grandes centros de almacenamiento de datos ¿verdad? todo eso tiene un gasto de energía un gasto de agua un gasto tecnológico que o sea cada desarrollo tecnológico tiene implicaciones en la naturaleza o sea y hay una gran contradicción que estudiar también aquí no me da tiempo de desarrollar todos estos temas pero para que los tengamos esbozados y los vayamos investigando y estudiando progresivamente en nuestra realidad finalmente el tema de los sesgos a los algoritmos muy importante que lo veamos que es un sesgo en un algoritmo los prejuicios que tiene el desarrollador las formas en las que piensa el desarrollador las extrapola el algoritmo entonces pasan cosas como lo que me sucedió aquí yo se lo voy a leer yo anoche hice lo siguiente con ChatGPT les dije se les leo hola Chat me encuentro frente a un público todavía no estaba frente al público ahora si lo estoy me encuentro frente a un público que desea conocerte podría saludarlo y explicarle bien de quién eres y de qué eres capaz bueno ahí arrancó hola a todos ChatGPT y echó el cuento de todo lo que hace se lo voy a leer luego le pregunté muy bien gracias ¿conoces el movimiento del periodismo necesario en Venezuela? entonces me dice si lo conozco estaba hablando con una inteligencia artificial me dice ChatGPT si lo conozco el movimiento del periodismo necesario me lo ponen negrita se trata de un colectivo de comunicadores y periodistas que busca defender el derecho a la información y a la libertad de expresión en Venezuela es un grupo aquí entra el sesgo escuchen lo que dijo aquí el sesgo del algoritmo este es un grupo que se formó en respuesta a la situación política y social del país que ha llevado a la censura y a la represión de diversos medios de comunicación pero también lo que es un sesgo en el algoritmo que era lo que no le pregunté por la profesora Elena ni le pregunté por la profesora Cristina porque me dice esas son comunistas que me ponen la nante no pero fíjense pero pero fíjense como pero esto lo hace cualquier otro aquí lo estamos haciendo como ejercicio y nosotros conocemos al movimiento pero cualquier otro lo hace fuera de Venezuela o cualquier joven en una escuela de periodismo venezolano hace este mismo ejercicio y pone eso en su tarea entonces fíjense las implicaciones las implicaciones que tiene esto las implicaciones que tiene esto y eso es lo que conocemos como un sesgo en el algoritmo porque la información que le dieron los programadores al chat GPT sobre la situación de la comunicación en Venezuela es esa pero todo periodista está peleando contra la censura y los medios cerrados y no sé qué claro también depende de las preguntas que yo le haga en la medida que yo vaya siendo más específico si tiene la información y no tiene un sesgo me irá dando respuestas más específicas pero igualmente yo lo quería hacer como ejercicio yo después le pregunté otro poco de cosas que no me da tiempo de decirle por ejemplo le pregunté ¿sabe de qué se trata el premio el periodismo que hace cada año? le pregunté ¿sabe cómo se llama el premio? yo tal empecé a interactuar para hablar sobre el movimiento y me iba dando respuestas pero fíjense cómo los sesgos cumplen un papel aquí importante y ahí como lo pongo ahí hay sesgos de discriminación y desigualdad de toma de decisiones injustas pérdida de confianza responsabilidad legal y ética efectos negativos en la innovación claro efectos negativos en la innovación porque la gente en la medida que va percibiendo un sesgo pierde confianza en la tecnología pierde confianza en la tecnología entonces por ejemplo le voy a poner un ejemplo de un sesgo ya para cerrar se lo prometo por mi maicita santa le voy a poner un ejemplo de un sesgo si un algoritmo de inteligencia artificial está desarrollado para dar créditos a una población en un banco o sea es un algoritmo en el área financiera y quienes lo programan dicen solo el que tenga la suficiente cantidad de dinero puede adquirir puede acceder al crédito entonces el algoritmo va a excluir a las personas más vulnerables va a excluir a las personas que a lo mejor si lo necesitan pero no llegan a la cantidad de dinero y allí es cuando la tecnología está deshumanizando con ese sesgo entra el proceso de deshumanización porque a lo mejor un operador bancario cuando se sienta con una familia y ve su situación tiene la sensibilidad humana que hasta ahora hasta ahora a pesar de las advertencias del padrino de la inteligencia artificial no han conseguido las máquinas esa sensibilidad humana no la han conseguido las máquinas entonces fíjense que importante este concepto de los sesgos en los algoritmos que podemos desarrollar aquí finalmente le tenía algunas empresas de inteligencia artificial de las principales del mundo está Google Deep9 OpenEye ya los muchachos han hablado de ella IBM Watson Microsoft Eye Nvidia Amazon Web Service estos son las occidentales pero les decía que le iba a hablar un poquito de las chinas Elena pide que siga mientras yo sigo me hicieron así ustedes aquí los periodistas saben que es esto me hicieron así el tema de China es muy importante yo tuve la posibilidad de estar allá un mes más o menos entre otras cosas estudiando este tema es muy interesante y el desarrollo que ellos tienen es fundamental cualquier cosa que hagamos en este mundo en este contexto si no estudia China no esté estudiando el contexto completo no esté estudiando el contexto completo a Euroasia en su contexto pero claro es muy importante y aquí yo les traigo algunas de las empresas que están trabajando en desarrollo pero lo primero que les digo es que ellos en el 2017 lanzaron un plan que se llama Next Generation Artificial Intelligent Development o sea es un plan de inteligencia artificial que tiene el objetivo de convertir a China en el pionero de la inteligencia artificial del 2017 al 2030 y ya lo es pero los chinos son de las principales potencias del mundo pero tú hablas con ellos y te dicen no bueno nosotros vamos ahí poco a poco vamos mejorando tenemos muchos errores la verdad es que son muy humildes pero lo cierto pero lo cierto es que ellos lanzan este plan y estas empresas que están a continuación empiezan a desarrollar la inteligencia artificial que son Baidu que es como el gran buscador chino Alibaba que todo el mundo lo conoce que es como una especie de Amazon chino de Tencent y Flicktech SenseTime Hikvision y hay tres universidades fundamentales de China que están trabajando el tema la universidad de Xinhua la universidad de Pekín y la universidad de Xinhia finalmente hasta que la profesora Elena Saseo me peleen los ojos finalmente hay muchas reflexiones que hacer sobre el tema yo quería cerrar la ponencia con esta frase de Andrés Bello que además es una frase inculcada desde niño por mi madre que dice así ya es hora de la conciencia y el pensar profundo cesó el trabajo fonador y al mundo la sombra va a colgar su pabellón sacuda el polvo sacuda el polvo el árbol del camino al soplo de la noche y en el suelto manto de la sutil neblina envuelto se ve temblar el viejo torreón esto es la oración de todos de Andrés Bello y yo sí creo que es el momento de la conciencia el pensar profundo a pesar de lo que nos intuyen y de lo que nos indiquen estas plataformas nos invitan a pensar menos nos invitan a reflexionar menos a que lo menos es más esa frase clásica de esta época menos es más sin duda para viralizar contenido yo doy clase de eso hay que manejar esta herramienta no es que apartemos estas herramientas y digamos no porque yo soy comunista no uso nada de eso o sea para poder llevar nuestro mensaje para poder llevar nuestro mensaje necesitamos conocer estas tecnologías manejarla utilizarla de la mejor manera pero yo sí creo que es el momento de la conciencia y el pensar profundo porque la vida está en riesgo la vida está en juego y cuando digo la vida no solo la vida humana sino la vida de nuestra conciencia y de nuestra inteligencia tal cual la conocemos así que eso era un poco lo que le quería plantear y muchísimas gracias por su participación aplausos